Una cierta exposición por Linda Cabrera de Sisma Mujer y luego pasaremos a algunas preguntas. Buenas tardes ya para todas y todos. Estaba intentando poner el cronómetro pero no funcionó, entonces van a tener que confiar en mí. Bueno, muchísimas gracias, claro hablar de últimas tiene una ventaja y una desventaja y es que además del cansancio de todas y todos, pues ya se han dicho muchas cosas y es poco lo que resta por decir, pero tiene de ventaja también como la sensibilización que puede ya en este punto del debate haber en ustedes para plantearles algunas ideas en mi intervención. Entonces voy a aprovechar esa mínima ventaja que tengo ahorita para hacer esta intervención. De entrada quisiera hacer una introducción breve, digamos dejando una idea instalada por si no me alcanza el tiempo. Segundo, quisiera compartir algunas constataciones y reflexiones que hemos identificado en nuestro último informe de la ley 1257 sobre no violencias hacia la mujer y por último ya algunos planteamientos concretos de cuáles serían las propuestas que creemos que hay que tener en cuenta para este periodo post-conflicto que se avecina siendo muy optimistas, aunque yo no lo soy tanto realmente. Pero bueno, la introducción que quisiera hacer tiene que ver con esta idea que justamente se ha manejado en todos los paneles, el primer panel, el segundo panel de la estructuralidad de las violencias y es que creo que esta etapa de implementación de los acuerdos de paz tiene que ser una oportunidad para visibilizar la estructuralidad de las violencias contra las mujeres porque durante las etapas más agudas del conflicto hemos tenido un efecto perverso, no querido de visibilizar la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado y es que de alguna manera esto ha terminado invisibilizando la violencia estructural la violencia masiva que señalaban en el primer panel, en el segundo panel contra las mujeres y que creo que es lo que de fondo hay que atender y en esto también compartirles que nuestras apuestas como movimiento de mujeres en los acuerdos de La Habana tienen esa misma línea, cuando trabajamos en el tema de tierras trabajamos no para darle tierras a las mujeres víctimas trabajamos para darle tierras a todas las mujeres para superar esa brecha estructural cuando trabajamos en participación política no trabajamos para darle solo participación a un grupo de mujeres trabajamos para que las medidas de participación fueran para todas las mujeres y superar esa brecha de falta de participación y así sucesivamente trabajamos todos los ejes de los acuerdos de paz entonces creo que esta idea hay que retomarla justamente en la implementación y es que el acuerdo en este proceso, en este momento mismo tiene que ser una oportunidad para visibilizar las violencias estructurales contra las mujeres no puede seguir pasando que los hombres, que son los que negocian, los que definen de alguna manera esto sigan pensando que lo grave que les pasa a las mujeres es eso que les pasó en el conflicto claro que es grave, yo con eso no quiero decir que no lo sea pero no puede seguir pasando que no consideren grave la violencia masiva sistemática de los hogares, de las calles, de los colegios, de los trabajos que es digamos el problema estructural y creo que ahorita mismo el movimiento de mujeres tiene el reto de posicionar esto en la implementación de los procesos de paz dicho esto entonces quisiera compartir algunas reflexiones de nuestra manera además de primicia porque en 10 días lanzaremos el informe de seguimiento de la corporación Cisma Mujer sobre la ley 1257 que es la ley de no violencias contra las mujeres y que es justamente la lectura estructural del problema y por eso digamos me voy a centrar mucho en esta ley que es una ley propuesta por el movimiento de mujeres que es un mecanismo que responde de manera integral a las violencias y que es otra forma de hacer las cosas desde la institucionalidad que creo que es parte de lo que aún no se ha comprendido en la institucionalidad esa otra forma que el movimiento de mujeres le planteó al Congreso de cómo responder una problemática social se sigue respondiendo de esa misma forma tradicional a los problemas de las mujeres y creo que en eso es que hay que insistir dicho esto entonces quisiera compartir unos hallazgos en materia de justicia contarles que por ejemplo en materia de acoso sexual según la fiscalía hay más de 4.000 investigaciones en curso de acoso sexual contra las mujeres de las cuales el 97.6% en este momento han sido archivadas solo el 1.86% tiene una sentencia condenatoria en materia de los restantes grupos de violencia sexual tenemos un total de más de 100.000 investigaciones en curso por otros hechos de violencia sexual de los cuales tenemos una cantidad de archivos del 78.7% y un nivel de condena solo del 17% en materia de violencia intrafamiliar un panorama semejante más de 21.000 investigaciones 186.000 investigaciones activas y un 86.6% archivadas con un nivel de condena de solo un 4.8% y así sucesivamente esto para contarles que realmente el panorama de situación que presentaban otras colegas durante los primeros paneles pero también de impunidad es lo que justamente nos hace centrarnos en el mensaje de estructuralidad de las violencias y de qué está pasando claramente la impunidad no es una característica de los delitos que se cometen contra las mujeres es un problema estructural del Estado colombiano pero sí tiene un impacto desproporcionado contra las mujeres cuando masivamente estos delitos que he indicado se cometen contra las mujeres entonces es una sistemática falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de diferentes formas de violencias el hecho de que no se responda a una investigación cuando han decidido denunciar porque estos casos que he mencionado solo son de aquellos que se han decidido denunciar resta la respuesta al universo restante digamos de casos que no se denuncian y que sabemos que son son considerable porcentaje el otro tema de las constataciones que hemos hecho en nuestro próximo informe de la ley 1257 es el tema de la violencia institucional que creo que hay que trabajar de manera mucho más fuerte nosotras las organizaciones de mujeres hemos hecho un esfuerzo durante años para destacar los obstáculos de acceso a la justicia que han enfrentado las mujeres digamos como problemas estructuras generales sin rostro y sin doliente pero realmente creo que también ha llegado el momento de hablar del tema de la violencia institucional perpetrada por autoridades con cara, con manos, con nombre y apellido frente a lo cual debe hacerse digamos alguna acción contundente en una de también de las constataciones que hemos hecho en nuestro informe de seguimiento es que no existe una sola sanción contra quienes han dejado de aplicar la ley 1257 no hay una sola sanción ni disciplinaria ni penal contra quienes omiten cumplir sus funciones y sus mandatos respecto a las violencias contra las mujeres y quiero aquí destacar que la ley 1257 no es como muchas autoridades creen una ley de violencia doméstica es una ley de violencias hacia la mujer que se aplica en contextos fuera y dentro del conflicto armado por eso creo que es el modelo creo que es el mecanismo que tiene necesariamente que estar articulado en el proceso de implementación de los acuerdos de paz dichas esas dos constataciones entonces quisiera pasar a las propuestas que hemos pensado hasta ahora que hemos venido trabajando algunas veces con éxito a veces otras no con tanto éxito pero que seguiremos trabajando frente a la institucionalidad el primer tema es el tema de la prevención obviamente no tendríamos más de 100 mil investigaciones en varios delitos si los mecanismos de prevención funcionaran cierto que creo que es una de las apuestas muy claves que tenemos en este marco jurídico de la ley 1257 este marco jurídico tiene un mecanismo fuerte de medidas de protección que repito se aplica para escenarios de conflicto de no conflicto de posconflicto de cualquier escenario público o privado donde se cometan violencias contra las mujeres estas medidas de protección no funcionan porque los primeros respondientes no atienden ni cumplen sus funciones y aquí respetuosamente quiero indicar que los primeros respondientes son las comisarías de familia y la policía general no se atiende adecuadamente con un enfoque de violaciones de derechos humanos las violencias contra las mujeres sino que persistimos en un enfoque de un enfoque familista que reduce la problemática de violencias de las mujeres a un problema entre un hombre y una mujer que tienen que conciliar sus intereses para poder salvaguardar la sacrosanta familia donde además según medicina legal es donde mayor cantidad de hechos de violencia sexual ocurren contra las niñas contra las adolescentes mayor cantidad de hechos de violencia contra pareja o expareja mientras estamos aquí cada 12 minutos y medio una mujer es víctima de violencia por su pareja o su expareja en el marco de la sacrosanta familia cada 27 minutos una mujer es víctima de violencia sexual el 85% niñas y adolescentes la mayoría de casos en el marco de la familia y así podría seguir pues con más cifras y más datos entonces creo que el tema de medidas de protección hay que abordarlo de manera fuerte en la implementación ya hay un esfuerzo importante del gobierno nacional que se ha dado a la tarea de avanzar en una respuesta de acción inmediata en el periodo de posconflicto para fortalecer el marco jurídico la ley 1257 y que sirva de mecanismo para responder al sabido o conocido incremento de las violencias contra las mujeres en este periodo al menos de año y medio sin embargo frente a esto que nosotras destacamos obviamente como positivo tenemos una diversidad de criterios con el gobierno en el sentido de que para nosotras es necesario fortalecer ese mecanismo con un componente judicial de respuesta nosotras creemos que las comisarías no son el mecanismo para enfrentar la violencia en el marco del posconflicto que la policía atiende mejor una orden de un juez para que protejan a las mujeres y no se pasa por la faja como si sabemos una medida dictada por una comisaría de familia que no tiene el estatus de judicial así tengan una misión parcialmente judicial frente a algunas competencias pero que no la aplican y no la cumplen y por eso creemos que es necesario fortalecer el componente judicial hoy en día los jueces de controles de garantías están habilitados para recibir las solicitudes de protección de las víctimas de las mujeres y de la fiscalía en cualquier caso de violencias contra las mujeres y esta es una competencia que no se cumple creemos que hay un ambiente favorable en este momento para promover esta idea para que los fiscales de conocimiento de casos de violencias contra las mujeres activen esta medida de protección frente a los jueces y con esto se prevenga realmente hechos de mayor gravedad ustedes saben que recientemente el Instituto Nacional de Medicina Legal que viene haciendo un extraordinario ejercicio de identificación de riesgo de feminicidio que creo que es además para mostrar a nivel mundial y que nos ha servido mucho para el litigio y para la activación de medidas de protección este instituto acaba de constatar que los casos que inicialmente entran por violencia intrafamiliar luego terminan nuevamente llegando a la institución como casos de feminicidio y la misma constatación hizo recientemente la Fiscalía General de la Nación quien ha advertido que los casos de violencia intrafamiliar se están volviendo denuncias por casos de feminicidio entonces este reconocimiento que hace la institucionalidad me parece muy valioso me parece que es un ambiente propicio de hecho la Fiscalía ya nos ha citado para replantear su estrategia frente a la violencia intrafamiliar que creo que es una retractación del Fiscal General cuando en su campaña hacia la Fiscalía dijo que no que esto no era tan grave y que había que despenalizarlo y justamente ellos acaban de llegar a esas mismas conclusiones que nosotras advertimos cuando plantearon ese debate entonces creo que ahora hay un ambiente propicio y debe aprovecharse justamente para que en el marco del posconflicto no se pierda de vista esa integralidad y esa estructuralidad de la respuesta que debe darse a las violencias lo segundo creo que tiene que necesariamente hacerse una revisión de la estrategia de Fiscalía General frente a las investigaciones si se refuerza el tema de protección no deberían llegar tantas investigaciones a la Fiscalía pero en todo caso hay que darle una respuesta a esa cantidad de archivos no puede ser que las mujeres que tomaron la difícil decisión muy difícil por toda la represión familiar social e institucional que tienen para denunciar se queden sin una respuesta ahí le hemos propuesto a la Fiscalía y lo han considerado ya como una alternativa entrar en una estrategia de revisión de todos los archivos de esas investigaciones no puede ser que no pase nada con eso y que se quede como en un marco pues sin respuesta y la tercera medida creo que tiene que ver con la adecuación de los procedimientos institucionales y aquí yo voy a citar dos ejemplos que conocemos pues como de manera muy cercana creo que una de las debilidades para el cumplimiento de la Ley 1257 es que las instituciones y las autoridades aún no se apropian la ley porque no han comprendido la integralidad de la intervención que fue planteada en esta ley para nosotras no es suficiente que se haga una denuncia y que se llame a un juicio a una mujer es necesario además que haya una intervención simultánea e integral que la mujer que se decide a denunciar tenga atención en salud tenga acompañamiento jurídico tenga medidas de protección tenga medidas de reparación que esa realmente es la mejor forma de intervenir las violencias actuales y de prevenir las futuras esa es digamos la apuesta del movimiento de mujeres para intervenir las violencias contra las mujeres y creo que en ese sentido digamos vale la pena destacar algo que sin perjuicio de los avances que claramente ha destacado la policía nosotras creemos que hay que revisar por ejemplo todos los formatos y los procedimientos de atención a las mujeres víctimas de violencia que tiene actualmente la policía nacional son formatos que primero no tienen enfoque de género no tienen digamos no se diferencia un formato de estos de un formato que podría aplicarse por ejemplo para un caso de hurto y eso ya es de por sí bastante diciente no se conoce la sistematización y el uso que se le da a estos formatos de atención a violencias contra las mujeres que cuáles son los resultados los hallazgos que tiene a partir de la utilización los formatos de identificación de riesgo de violencia contra las mujeres con que cuenta la entidad no tienen herramientas de análisis para identificar los riesgos simplemente son una descripción de los hechos que se asemejan mucho a una denuncia y que por tanto no tienen como los dientes para identificar el riesgo y por tanto prevenirlo y en suma creemos que es necesario como adecuar estas herramientas con que cuenta la policía que son los primeros respondientes para realmente atender con un enfoque diferencial y de género la problemática de las violencias contra las mujeres aquí que debo aclarar que digo no se conocen los resultados porque nosotras solicitamos la información y no la recibimos de parte de la policía general y el segundo ejemplo en el sentido que la ley no ha permeado la práctica la conciencia de las autoridades sobre la violencia contra las mujeres es el tema de salud por la ley 1257 el sistema de salud debe brindar medidas de alojamiento alimentación transporte y un subsidio monetario a las mujeres víctimas de violencias en cualquier contexto y esta es una medida que luego de ocho años no se ha podido cumplir porque el ministerio no está interesado en que se cumpla últimamente nos ha presentado una propuesta nuevamente para regular el tema y trasladarle la responsabilidad a las entidades territoriales para que las entidades promotoras de salud no tengan la molestia de tener que atender a las mujeres víctimas de violencia nosotras hemos objetado esta propuesta y por tanto creemos que sigue sin impactar la ley sigue sin impactar los procedimientos internos institucionales de las entidades y creo que ese es uno de los retos que tenemos para abordar en este periodo en relación con la participación que las mujeres tenemos en este mismo momento y ya con eso con este y otro punto termino recordar que en el nuevo acuerdo se aprobó un mecanismo de seguimiento por el movimiento de mujeres con la institucionalidad para garantizar que todas las normas que se fueron aprobadas a favor de las mujeres se cumplan creo que este mecanismo de seguimiento que fue aprobado en este nuevo acuerdo será el lugar que tenga el movimiento de mujeres para incidir para darse a la tarea de visibilizar esa estructuralidad de las violencias y garantizar que todo lo que pusimos en el acuerdo en cada punto sea una realidad concreta y no digamos un nuevo obstáculo o un nuevo incumplimiento para las mujeres y lo otro es que creo que en materia de garantías de no repetición de verdad cambiar el panorama y la conciencia colectiva que tenemos frente a la violencia contra las mujeres creo que es necesario fortalecer las medidas frente al cambio cultural que no significa y no quiero decir porque no soy partidaria de las medidas de capacitación ni sensibilización yo creo que ese es un error estratégico que hemos cometido las organizaciones de mujeres y en dejar a voluntad de las autoridades si quieren cumplir o no las leyes de mujeres si usted tiene una ley tributaria no importa que le guste o que no le guste que esté sensibilizado o que no esté sensibilizado la tiene que cumplir y creo que esa es la apuesta que tenemos que tener las organizaciones de mujeres de ahora en adelante gústenes o no la ley se cumple la ley tiene que cumplirse y por tanto en este nuevo marco de posconflicto no podemos permitir que el cumplimiento esté sometido a la voluntad de las autoridades tenemos que exigir que se cumpla y más allá del escenario de sensibilización tiene que estar en el grado de la ciudadanía las autoridades tienen sí o sí que cumplir las leyes la ciudadanía puede transformar sus patrones socioculturales claramente que esa es una apuesta de nosotras pero no podemos confundir una cosa con otra las autoridades tienen que cumplir y ese digamos es el foco que yo le daría a las medidas de no repetición de la violencia contra las mujeres y hacer un proceso de formación y de transformación cultural en la ciudadanía y a la par de que exijamos que las autoridades cumplan con sus funciones muchas gracias Diego hasta ahí aplausos 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 Gracias por ver el video